Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Volando Alto Vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Juan, 11-25 El 11 de febrero de 2015, Madison Bird se subió a su bicicleta y salió a su escuela ubicada en College Place en Washington, un pueblito de mayoría adventista De pronto, por esa calle, poco transitada, pasó una camioneta y la arrolló Al día siguiente, Madison murió, tenía 20 años Todos los que conocieron a Maddie, como la llamaban los estudiantes, comentaron que para ella todas las personas eran importantes, todas merecían sentirse amadas Su alma rebosaba de compasión A la tiernada de 6 años, escribió en su diario que algún día iba a fundar un orfanato Maddie pasaba sus vacaciones ayudando a la gente en lugares remotos Sus padres organizaban viajes misioneros en favor de los que sufren Maddie ansiaba conocer a todos, porque es así como se propaga el amor de Jesús mediante relaciones de amistad y amor cristiano El 12 de febrero de 2015, Maddie fue apartada de la fealdad de este mundo Mientras nosotros nos despertamos cada mañana para andar de puntillas en este mundo traicionero y hostil Madison Bird está en un sueño profundo, a salvo de las acechanzas del infernal adversario en espera del glorioso retorno de su amigo Jesús La muerte de Maddie conmocionó y paralizó a la comunidad universitaria adventista de Wala Wala de la que formó parte Había grupos de oración por todo el plantel, muchos lloraban Catedráticos y estudiantes vieron el impacto que hizo Maddie en muy poco tiempo y con un solo recurso, el amor de Jesús Les hizo ver que amar a la gente no es difícil Les ayuda a entender que Jesús es amigo incondicional y que el amor al prójimo es fuente de gozo La pérdida de esta jovencita no derrotó a los estudiantes de Wala Wala Al contrario, aumentó su expectativa del retorno de Jesús cuando todos, libres del pecado, caminaran con él y con Madison Bird por las calles de la Nueva Jerusalén Y tú también, que este sea un año lleno de amor Nos vemos en un próximo capítulo de Volando Alto ¡Gracias! ¡Gracias!